Cada día en mi vida necesito que se sienta en la vida Pero en ti no, pero en ti no Es más porque me ha dado bien Si yo sé que no ha de ser Es pecado, es prohibido Clementina, Clementina Clementina, Clementina En ti no, pero en ti no, pero en ti no Es pecado, es prohibido Pero en ti no, pero en ti no Te persigo de noche Te persigo de noche Me he perdido Te persigo de noche Me he perdido Es una pena que espera yo, que en tanto en la cielo soy quien se enamoró. Es una pena que espera yo, que en tanto en la cielo soy quien se enamoró. Es una pena que espera yo, que en tanto en la cielo soy quien se enamoró. Es una pena que espera yo, que en tanto en la cielo soy quien se enamoró.